y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar el problema cuando un archivo ejecutable o un punto exe deja de funcionar se traba no responde o simplemente no termina de iniciar para esto vamos a ir al menú de inicio y vamos a escribir por ciento temp por ciento como resultado nos va a dar esta carpeta y podemos abrirla o bien otra manera de accesar es dándole clic derecho ejecutar y la misma ruta por ciento temp por ciento y bueno ya estando aquí vamos a darle control más e y vamos a eliminar todos los archivos temporales vamos a darle en continuar los que no te permita eliminarlos simplemente le hacen omitir pero trata de tener de preferencia vacía la carpeta hecho esto vamos a reiniciar para aplicar los cambios y esto estaría explicando el por qué hacer esto no muchas veces los programas se quedan en un bucle infinito no y reanudan la tarea de acuerdo al a la parte del proceso donde se quedaron entonces se suele agarrar de esos archivos temporales para intentar o reanudar desde esa mitad por decirlo así o desde de ese proceso no terminado y continuar desde allí a nosotros eliminar todas las posibilidades de que se nos esté reanudando desde donde se haya quedado vuelve a comenzar el proceso desde cero y esto generalmente como consecuencia pues resuelve la mayoría de problemas ahora si aún así el problema persiste vamos a ir al menú de inicio vamos a escribir cmd o símbolo del sistema vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y aquí vamos a hacer uso de una utilidad llamada system file checker o sfc con la opción de scan no ajá y vamos a darle un enter esto como aquí bien lo dice va a tardar un tiempo ya que el system file checker o sistema de chequeo de archivos o ficheros estaría haciendo el escaneo en esta carpeta que es la de system 32 que generalmente es una de las más importantes que encontramos en nuestro sistema operativo cuando nosotros realizamos prácticamente cualquier tarea de un programa de terceras personas y agarra lo que necesita de la carpeta system 32 no entonces si el programa de terceros va y consulta y encuentra un error en la carpeta system 32 pues por ende te estaría dando un error porque el proceso no se puede completar entonces al solucionar lo que se encuentra en la carpeta system 32 se soluciona el problema obviamente es más complejo de lo que puedo explicar pero a rasgos sencillos para aquellos que no son técnicos en informática ingenieros en sistemas sería una explicación simple de hecho incluso si si se pudiera yo les recomendaría que se aprendieran el comando y que esto pues lo lleguen a hacer de manera recurrente no una vez al mes una vez cada dos meses para asegurarnos de que nuestro sistema está funcionando casi como si lo acabáramos de instalar en cuanto al rendimiento muchos le tienen miedo a la pantallita negra esto de aquí cabe mencionar que no se espanten no 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 es no es nada dañino al contrario estaría restaurando los valores por defecto y bueno en dado caso de que encuentre un error aquí te va a dar un resumen de dónde lo encontró y por qué y lo va a estar tratando de corregir obviamente igual aquí también se puede tardar dependiendo de la conexión a internet ya que si encuentra una librería rota o una dependencia incumplida la vuelve a descargar para sustituirla y que esté funcionando correctamente pues bueno ya una vez que termina lo podemos cerrar y damos este último reinicio y a partir de este momento ya se estaría solucionando del 90 al 95 por ciento de posibles problemas que tengan que ver con el funcionamiento de del sistema entonces este pues bueno de esta manera se corrige el error y espero pues haberles ayudado espero que me hayan entendido y pues bueno sean muy pacientes porque incluso bueno yo porque tengo pc gaming pero normalmente en una laptop si se suele tardar demasiado no entonces no se desesperen por si sienten que no avanza es completamente normal y pues bueno eso sería prácticamente todo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bye